Bueno, no es tarde, me tengo que ir, tú me comprendes, ¿no? Oye, pero, espera ¿Dónde vas y pillas? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo, yo te haré feliz ¿Dónde vas, chiquilla? Si es de noche ya Duérmete en mis brazos, mañana te irás Yo te diré que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor Pero es que si no me entiendes, me tengo que ir, no es por falta de amor ¿Dónde vas, chiquilla? Si ya amaneció Y el sol ha salido, gracias a los dos ¿Dónde vas, chiquilla? Si estás junto a mí Quédate conmigo, conmigo hasta el fin Yo te diré que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor 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 Tus besos y tu sabor